bueno gente aleatorios de 3 versus 4 con la iso hardcore v 3.1 del amigo dania de el que y innombrable barras de vida adaptativas mínimo 3 máximo 21 y diferencia de poder muy grande y encima voy con desventaja 3 versus 4 a ver si ganaré el primero para mi equipo será normal color 1 sí begota super saiyajin 4 mystic este personaje no se ve todos los días la imagen de selección es curiosa quedará bien en la miniatura sin lugar a dudas venga el segundo para mi equipo será normal color 1 sí goten super saiyajin 5 mystic 12 barras de vida bien de momento bien muchos mystics el tercero para mi equipo será normal color 1 sí bueno bien bien goku super saiyajin 10 poder prohibido legendario y el cuarto va a ser que no no hay cuarto no hay cuarto pues nada le damos a fin y vamos a ver qué le sale al team de la cpu que lástima no hay cuarto ni quinto venga el primero para el equipo de la cpu será normal color 1 sí vale gogueta super saiyajin 3 white 8 barras de vida le voy a humillar con mi begota el que jimber gotas el segundo para el equipo de la cpu será normal color 1 sí vale vegeta super saiyajin omega 11 barras de vida el tercero para el equipo de la cpu será normal color 1 sí vale vegeto super saiyajin 10 poder prohibido 9 barras de vida y el cuarto y último gracias entre comillas al chaquetero creador de la iso nada pero gracias a la añade será normal color 1 sí bueno no tengo miedo esto tal y como pinta ocho barras de vida 11 9 y 9 puede ser en vez de un aleatorio un humillatorio para más pues nada le damos a fin y vamos a jugar en el mapa de la atalaya de kamisama ya sabéis gente el templo el templo para la gente tienes que dejar un licazo un me gusta un bonito arriba de toda la vida mientras yo doy un traguito de agua y todos comentáis en el chat en la caja de comentarios ya que esto será un vídeo estreno pues hashtag el templo el templo el templo tienes que poner eso gente trae todo venga atalaya de kamisama y sin más preámbulos vamos va a quedar bien la miniatura no se suele ver el begota ese pues nada gente recordar que como siempre abajo en la descripción de este vídeo encontraréis el enlace a mi canal secundario llamado gato mafia suscribiros y también encontraréis el enlace a mi instagram a mi twitter y a mi grupo de discord seguirme por los tres lados recomendar este vídeo con vuestros amigos suscribiros si no lo estáis activar la campanita la campanita cuando suscribáis y nada gente si quieres apoyar más hacer un miembro del canal al lado del botón de suscribirse está el de unirse pero un miembro si podéis y si queréis y por cierto danis 81 prime se va a enfadar porque ese no es begota es el cogetto gente aún sigo esperando yo hacen más de un año ya y más de dos a lo mejor que danis 81 prime nos explique la diferencia entre cogetto y begotón porque él sabe la verdad yo es que los multifusión en los conjuntos pero ese cogetto se supone no es begota danis se va a enfadar con dani el daniverso centro está el jota verso ya sabéis y después estamos en la diverso se viene aquí un humillatorio gente aunque yo juegue con menos los humillatorios son perfectos bonitos en chillar a los malignos vamos cuadradito bonito bonito primer poder a esta enganchada perfecta 41 1160 perfecto tenemos la resistencia se vejeza el detrás de ti ese fue portentoso el 1510 poquito 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 el 1 versus 4 no me lo quita nadie gente nadie me lo va a quitar el templo pobre templo gente pico no estaría de los nervios el señor pico no estaría de los nervios este personaje tiene un manejo increíble por eso danis 81 prime se lo pilló como render también el personaje es poderoso y portentoso habilidoso etcétera etcétera y a la cuna vegetta vegetta super saiyajin 10 joder prohibido y el siguiente es un begota y yo se supone que soy un begota pero no soy un begota soy un coqueto vamos venga el poder final duele duele bastante duele bastante mucho creo yo le picó demasiado gente le tendría que haber enganchado le estamos avasallando a todos tío y eso hubiera quedado perfecto engancharle ahí detrás a la cuna pues nada gente el último y ni se me ve la vida verde ni se me va a ver tampoco aunque se tiene el pelo verde y el aura verde verde radiactivo tóxico tiene cpu defiendete esto más complicado tiene cpu vamos ahhh un pasito para atrás en el momento exacto que poco 1.850 solo pati lo desvío eh envía esto si tienes cuerpo onda expansiva desvía esto venga ahí está va a ser que no eh bien perfecto casi 20.000 no está mal sentido salvaje chetamiento no se da eso aquí cada uno se inventa los nombres a ver a me enganchó me enganchó me enganchó vamos viendo lo poco que me quita el cuerpo a cuerpo y con los poderes yo pensaba que yo le quitaría más yo creo que nunca me conoceré esta iso 70 cierto no está mal yo creo que nunca me conoceré esta iso y otras muchas más nunca bueno yo creo que ni el propio creador EKJ innombrable se conoce su propia iso nada más un humillatorio siempre sienta fenomenal de que el señor castillo está orgulloso super halitón también nuestro amigo chak EKJ espíritu santo todo el mundo gente yo estoy orgulloso también y nada el tienda y la CPU no está orgulloso pero están haciendo groquetas por cierto este muñeco cada vez suena peor a ver como suena uy 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 como suena el muñeco suena extraño gente está un poco chuchurrío como los malignos pues nada gente vamos a enseñar que la dificultad está bien y chuchurrío alguno que esté viendo este vídeo fijo que no que no ha escuchado esa palabra en la vida chuchurrío quien sea español sí pero me parece que en latam chuchurrío no suena pues nada gente ya lo estáis viendo tiempo de duro infinito muy fuerte locutor ha sido reyox transformación no y ajuste del mapa no vale pues nada humillatorio gente con un personaje eliminado a todo el team CPU me encantan los humillatorios hay gente hay gente que le sienta bien una cerveza después de trabajar hay gente que le sienta bien hacer deporte y a mi me sienta muy bien el deporte la cerveza pero los humillatorios también gente vamos bueno nada gente espero que os haya encantado el vídeo que le deis un pedazo de like que lo compartáis con vuestros amigos que os suscribáis al canal si todavía no lo estáis que activéis la campanita para que os llegue una notificación de cuando esté en directo o suba vídeo y nada nos vemos la próxima bye bye